¡MÚSICA! ¡Bueno, bueno! ¡Y aquí viene! ¡Ve! ¡Pegado! ¿Qué pedo? ¡Pegado! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes ahora? ¡Hey, Lorón! ¿Tiene algo recio por ahí, viejo? ¡Mira cómo está! ¡Mira! ¡Hey, Lorón! ¿Tiene algo bueno por ahí? ¡Corre! ¡Corre! ¡Andale! 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 ¡Antes cuando le gustaba un bicho y que tenía una cara! ¿Cómo le decíamos? ¡Yo no me acuerdo! ¡Hacelo, güey! ¡Hacelo, güey! ¡Hacelo! ¿Cómo le decías cuando te gustaba un bicho? ¡Hacelo, güey! ¡Hacelo, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! Aleglaste, pues! ¡Para relevante bien que te quiero venir! ¡Dale, acelo, güey! complaining No me acuerdo ya Es que no me acuerdo pero es que el rib Anel Es que no me acuerdo pero es que así es un.. jajajaja 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 si mi beso me llega jajajajaja yo no le hacía nada y no me digan Nuri VALTA VALTA jajajajajajaja como le hacía? oiga oiga hay un montón de músculo que quieren levantar jajajajajaja europa ya lo hacía NO lo hacía con cara asi todos me hacen burla hoy me veo con cara asi jajajaja bastante gente lo hacía y la cara siguen Mi amor, que carita me hacías a mi cuando me enamoraste, baby Dígame por bebé Feo, como lo hiciste para enamorarme, que yo no me acuerdo, baby Mira la sonrisa, yo creo que de esa sonrisota me enamoré, papacito Mirame los ojos, que lindo, papacito ¿Cómo fue que dijo? Disculpen querido, se me salió un pentoso Hey Rocío, vos que carita pones para enamorar a los bichos Yo lo he visto en Facebook, yo, ninguna Ninguna, y vos Carolina, como le sigue Mira yo no necesitaba caritas para enamorar a un bichos No, de vos siempre te han odiado todo No, de vos siempre te han odiado todo Elio, porque dice que haga la cara, que haga el niño Elio, a la cara de un duente, a la cara de un duente, a la cara de un duente Elio, a la cara de un duente, a la cara de un duente Y vos Ay, no, yo te he tirado la cara para enamorarme Ay, como la cara, pata hierro No se Con huevos La del hueco La del hueco La del hueco La del hueco Esa Algo así que le diga Mira Venga Venga Mira El hueco así se quedó La del hueco Si la del hueco A ver si me llorio de la mano Yo se Raza Cuando La del hueco Esa La del hueco La del hueco La del hueco Solo queda La del hueco 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 Cuando se suelta el vaporón y apago los ojos como te leas de ma hay Loro mirame usted como enamora a las nenas hay en España a Loro no lo hemos preguntado todavía papá puro chambre mira pues mira pues como enamoraste a Rosillo a los que vienen de la cajera Rosillo como que vos caí está en la cara si Rosillo si yo con el Loro nada que ver ya deben estar todo molestando Rosillo como caí está en la cara del Loro en la vara como caí está en la vara no pues si así hablando ya de las cabales Rosillo como fue que caí está en la cara del Loro Rosillo yo nada que ver con el Loro le voy a preguntar a Rosillo solo una simple pregunta le gusta el Loro no le gusta no le cae bien si te gustan los paris y las desveladas tu no es el domingo toda la semana la paso alegre yo mira con eso del Loro a mi solo es que te estamos haciendo una pregunta no le gusta no es que no te estaba preguntando eso que si te gusta o no si te gusta o no no yo como amigo lo miro no mas no pues si pero mira pues lo miras bonito lo miras feo como el Loro no es ay ay del uno al diez cuanto le das? cinco no con cinco no pasaba grado yo no daba pues no te gusta no el tiene novia quien es? quien es? mi novia Rosillo o vos me la has conseguido o' lo te estas diciendo vos te deja la pregunta yo lo recibo mira te estas preguntando vos decis vos quien es por eso y yo te estas preguntando te lo dieses vos me la has conseguido para que digas que tengo novia no yo no мои ¿y entonces? íbos novia novia entonces lifting ey Loron eihs y vos como es que vinculaste a las Rosillo? algunas fotos y las jajajaj cañote el tirado que esa sí la mano con la rocillo si? como lo hiciste? apuras con trascens pero si este rocillo no es nada iphone 7 muchas explicaciones que sabe desarrollar hey juez y usted papa como lo hizo ir para yo como no tengo nada hacia arriba como lo vuelvo a quedar ya empecé en directo ya empecé en directo ay juez juez, si nada pasa como le sigue para enamorar a la vieja? no me acuerdo como lo hace porque todo dijo tan mujerero no, yo soy del mejor chamán ah pues si, el mejor chamán ah no, si comete Diego Macario, el brujo de disarco ahí esta la respuesta ahí esta la respuesta cuando va a ver una bicha dice que las bichas es como una bucha, se la pones y ya si, y vos cuco Yo no sé, yo sirvo siempre con la picha. Me lo rimo, pero así me quieren. Simplón solo. ¿Vos me viste los mensajes que yo le mando a la picha? ¿Vos me viste los mensajes? ¿Como ella lo manda? Pero a Ricky, a Ricky nada. Este Ricky yo, ¿verdad? Yo agarraba la foto, le echaba una motel y otra más. O una creciente. Yo no revelo mi secreto porque no después... Yo le arrancaba cinco pelos al gato de los huevos y los enterraba. ¿Y vos, Beto? ¿Cómo dices? Eso silla. ¿Qué silla? Eso se hace. ¿Cómo? Agarra un gato... No, no, un gato, un gato, un gato. Le agarra un gato, le arranca cinco huevos de los testículos y los cierra. ¡Cinco huevos! Este curso que me ha dado me ha dejado verlo, ¿verdad? Yo para eso... Yo llevo a mi bicho. Lo llevo a una cervecita por ahí. Alfredo, Alfredo... No, mira, Alfredo, te contamos ahí nuestra rebelión ahí. Alfredo, contamos ahí cómo los conquistamos los dos, uno al otro. ¿Estamos andando? Sí. ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí, revelamos... ¿Para dar tu sueño, bro? ¿Ah? ¿Para dar tu sueño? El de nosotros, primo. El tuyo. Ah... Bueno, ¿y ahora por qué me desprecias en cámara, bro? Porque ya tengo. ¿Ah? Porque ya tengo. Pues sí me tenés. Tengo. ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Este... Este ruedo me salió duro, eh. Para conquistarlo me salió duro. ¿Qué? Pasé rogándolo como un mes. Y me decían, no, me decían, no, me decían. Pero al fin de tanto me decían, va, este va a ser el paro conmigo. Pero mire con mis chiquitos lindos felices, ¿sí o no, mi amor? No le quita la mano, pues, baby. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo, este, 12 saludos. ¿12? Saludos para Carlos Vela, Teisy Orozco Palacios, José García, Zuleima Jiménez. Aleixca Catalina Hernández, Wilber Lejón, Santos Sik, Luis Alejandro Dávila, Wilber Sandoval, Freddy Hernández, Juan José Rebollo, Natividad Argueta. Saludos para todos ellos ahí. Estamos viejón. Yo ahí un saludito para Alfonso Chávez. Que los vea allí. ¿Y vos no vas a sacar la paginita? No. Saludos no traigo, pero fue un saludo. Yo sí tengo un saludo. Para ti yo ofrezco. Saludos a Alfonso. ¡Viva, Jabel Martínez! ¡Viva, Jabel Martínez también, va, Dios mío! ¡Viva, Jabel Martínez! ¡Viva, Jabel Martínez! Con Jabel Martínez, se acabó el amor, ¿por qué no lo saludó? En España se acabó el amor con Jelito, por favor. No, saludos también para él. Que Dios me lo cuide. Ese, antes le decía, mi amor, te amo, que no en aquella hora. Se acabó el amor, pues claro. Mira, mira dice, que Dios me lo cuide. Claro, se acabó el amor, pues claro. ¡José Carolina Josefa! Se acabó el amor. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, ya le dije! Carolina Magdalena. ¿Sabes cómo se llama? ¿Quién? Carolina el otro nombre. Carolina Magdalena. ¡Oh! ¿Cuál es otro nombre? ¡Glady! ¡Yo sé sé! ¡Yo sé sé! ¡Margarita! ¡Glady! ¡Glady! ¡No! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Carolina Asunción se llama! ¡Ah, sí! ¡Dionisia Carolina! ¡Marisol te llamas, Oscar! ¡Marisol te llamas, Oscar! ¡Marisol te llamas, Oscar! ¡Marisol te llamas! ¡Choli! 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 Bueno, ya con este pequeño... ¡Chole! En este pequeño chole me despido con mi amor. Di saludo a la cámara, mi amor. Saluda a la cámara antes de despedirlo de este video. ¡Bah!